Llobiento La lluvia no ha cesado nunca Y yo loco por ir a un bebé La gente buscando refugio Corriendo sin poder parar Parece que fuera un diluvio Ciclón sabe Dios temporal ¿Por qué te castigan tanto? ¿Por qué reina del palmar? Por ir que yo te quiero tanto Me dan ganas de llorar Hoy no se ve la alegría Todo es tristeza nomás Por ir que en bella patria mía Hoy la lluvia no quiere parar Allá se oye un ay bendito La lluvia no deja sembrar Muy triste se ve el gibalito Pues no puede la tierra labrar ¡Ea, ea, ea, ea! ¡En Puerto Rico! Está lloviendo caramba el cuento ¡En Puerto Rico! Cuento, cuento mi cuento ¡En Puerto Rico! Vivo Puerto Rico, digo yo ¡En Puerto Rico! Oye, la rumba se ha acabado ya ¡En Puerto Rico! ¡Eh, eh, eh! Me pare la rumba buena ¡En Puerto Rico! ¡Eh, mañana noche buena! ¡En Puerto Rico! ¡Oye, llueve, 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 llueve ¡En Puerto Rico! ¡En Puerto Rico! Me pare la rumba buena ¡En Puerto Rico! Oye, lloviendo está ¡En Puerto Rico! ¡En Puerto Rico! En Puerto Rico En Puerto Rico En Puerto Rico Hoy no se ve la alegría del jibarito En Puerto Rico Oye, oye, todo es tristeza nomás, en Puerto Rico Borinquen, borinquen, patria mía, en Puerto Rico ¿Por qué, por qué te castigan tanto? En Puerto Rico